Yalitza Aparicio, protagonista de la película, Roma, de Alfonso Cuarón, está hundida en la tristeza porque su padre está hospitalizado. Mediante un mensaje en redes sociales, la actriz detalló que su papá sufrió una embolia. Asimismo, Aparicio comentó una experiencia conmovedora. En este momento difícil para ella y su familia. Deseo que, de todo corazón, la mujer esté descansando a la derecha del todopoderoso. Eso me pone a pensar lo corta que es la vida, espero ustedes me ayuden a que, este largo y tedioso camino sea más ameno. Muchas gracias de antemano y muchas bendiciones.